La única es llegar ahí a ese punto No, es que el carro se me viene para acá La única es jalarlo, mi bro Venga, 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 venga Hola, que tal a todos Bienvenidos, amigos, a una nueva aventura Que vamos a vivir hoy acá En el Veggie Drive, de regreso En este gran videojuego Hoy, amigos, este simulador Se trata de destrucción de vehículos De ver qué tanto aguante tienen Y pues hoy tenemos Nada más y nada menos que una preciosa Toyota FJ40 Nos acompaña nuestro amigo Sitze, ¿no? ¿Qué pasa, Sitze? ¿Cómo va todo? ¿Qué pasa, maestros? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos de vuelta Otra vez a Benji, parce, tiempasos que no nos encontrábamos Tiempasos, tiempos, tiempos Oiga, sí Y pues, papi, hoy a sacar la lechita De la finca Claro que sí La leche, amigos Típico vehículo que se utiliza Para el campo Para el trabajo duro Porque, pues, estos carros Tienen muchísimo poder Vamos al interior del vehículo Un momento Espérenme un momento Yo... Vean, amigos Qué bonito interior tiene Este carro, Sitze ¿Ya lo vio? Ya vio... Ya vio... Ya vio el interior Ah, bien Ah, bueno, Sitze Bueno, amigos Tenemos una rutica extrema Que recorrer Así que, papi Yo le voy a meter primerita Y nos fuimos, Sitze Vamos, pues A recorrer Así, ¿cómo así? Espera un momento A ver, a ver, a ver Ay, joder pucho A ver, a ver Ahí yo también Ahí yo también encendí las luces Bueno, Sitze Nos fuimos, papá Yo aquí voy con la tracción 4x2, papi Primerita Obstáculos del camino De momento Todo bien, amigos Todo bien Todo chévere Nada que se nos complique Pero, pues Seguramente más adelante El camino se hace Un poquito más feo Sitze No ni arrancó, bro Sitze No ni arrancó Ey, ey, ey Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera duro Ojo, ojo 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 Ahí está Pila ahí, Sitze Pile Sí, sí, sí Para la derecha Para la derecha Para la derecha Sitze, vienes perdido, hermano Vea Ay, qué bonita Toyota esa Qué bonita Toyota Esa es la que trae el Sitze, ¿no? Esa misma que está ahí Y ahí hay otra, amigos Que se accidentó Ahí hay otra que se accidentó Ah, 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 ah Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 es para arriba Vamos es para arriba, amigos Ya saben que si quieren ver más retos Con esta Toyota Porque tiene más opciones De ponerle el chasis, amigos Dejen su buen like Si este video llega a 600 likes Vamos a hacer eso Realidad Vamos a hacer más videitos De Benji así Chéveres Aquí la 4x4, papá Sitze, Sitze Ten cuidado Ten cuidado aquí Ten cuidado aquí Ten cuidado aquí Ten cuidado aquí Ey, ey, ey Ey, 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 ey Ojo, ojo Uy, Sitze ¿Qué es esto? Ay Duro, 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 duro Duro ahí, Sitze Si no se queda Ahí llevo con la tracción 4x4 Sí, papá Y si no Si no le da duro Se fue esquedando Se fue esquedando Oiga, yo de momento no lo he dañado Acelera, 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 acelera Acelera, acelera, acelera Ya, tan Andamos segunda Para que la temperatura del vehículo No, 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 no No se afecte Es que creo que mi chasis es más largo, parce Si no estoy mal Mi chasis es un poquito más largo que El tuyo, entonces, pues, claro, parce Yo creo que eso también A ver, a ver, a ver Uy, que me volteo Que me volteo, Sitze Ojo ahí Uy, papi A ver, Sitze Pero viene muy quedado hoy Él mató El motor El motor se está apagando Vale, 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 amigos Es que tenemos que jugar con la temperatura del motor Tenemos que darle suavecito Para que me vaya a recalentar Ahí, 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 ahí Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado Sitze, dale No, pero voy a esperar a Sitze No, porque este man está muy lento hoy Ja Voy, voy, voy Ay, mira Ay, no, Sitze No, Sitze Pero me le afectó seriamente no jugar esto, hermano Mire eso No, Sitze, hermano Ahí está, amigos Si escuchan como suena el carro No, Sitze Ya le veo ese carro más destruido Claro, con esa volteada Se ve el carro como si, mejor dicho Uy, pana Ahí ese carro A ver, a ver Ahí está, amigos Metemos primerita Y vámonos ¿Tú ves mi carro destruido, Sitze? No No creo Yo lo miraba bien ahorita El tuyo Ok Meto tercerita aquí Y vamos bajando Suavecito Al ritmo de él, amigos Al ritmo de él Eso, eso Claro que sí Ahí está Pues derecho, Sitze Eh, a ver, María Este Sitze viene como perdido Y Sitze viene como dormido Parece que apenas se levantó, hermano No está casi hablando Viene volteándose Ay, no Ahí va, a ver, a ver, a ver Tercera Segunda Y meta Con fuerza, papá Y dele para adelante Uy, uy, uy Llegamos a otro laguito Ahí tengo que tener cuidado Porque si no tiene cuidado Papi Se voltea Ay, esperen un momento Le damos la esperita a Sitze Ahí viene Ahí viene Sitze Se va a voltear Se va a voltear Véanlo, véanlo ¡Apa, Sitze! Uy, Sitze Uy, este Sitze Si es animal Bro, viendo que tiene el camino Allá Uy, no, hermano De verdad Ese Sitze Uy, no Ya me estoy impactado Con lo ordinario Que es Sitze No para conducir Uy, no, amigos Vayan y vean La cámara de él En el video de él Abajo en la descripción Del video Se los voy a dejar Uy, no Es Sitze No, eres demasiado Ordinario, hermano Oh, no, no Se carroba, parce Literal, ya casi huela A ver, acá esto sí es un policía acostado Pero un policía acostado De la selva Eso quiere decir Con un palo atravesado Sí, señor A ver, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está ¿Qué podía hacer eso? Ah, pues de madre Me estrellé Ah, le dañé el bumpercito Ah, por ir manejando Desde la cámara interior Es que desde el interior Casi no se ve, amigos Cuidado, Sitze Médalo Que me volteo Que me volteo ahí Que me volteo ahí Que me volteo Ojo, ojo, Sitze ¡Ay! Espere, Sitze Espere, Sitze Espere, no me vaya a estrellar Sitze Eche para atrás No, no, no Yo estoy quieto, vean Eche para atrás Eche para atrás Eche para atrás Que yo lo levanto aquí Yo lo levanto aquí L, L, L Frene, frene, frene No, pero tampoco me iba a ayudar Pero también me iba a ayudar A echarme disparo para abajo Ahí está Ya, 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 ya Vea, vea Y que no Ah, bueno Y no estaba difícil No, vean Ay, sí Ay, no Parse Es que toca bajar Y eso que venía en primera O sea, toca bajar en primerita Parse Ah, aquí es para la derecha Para la derecha Para la derecha Ush Sitze Mi carro también se escucha Que pum Golpea Sí, sí, sí Obvio Ah, vea Ahí golpeó Ahí golpeó ¡Uy! Eso Ah, pero me dañó El carro Ay, sí Sí Me corrió una puerta Me corrió una puerta A ver, amigos Aquí Uy, uy, uy Sitze Acá ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Aquí trata de Vétalo para la derecha Por la derecha Papá Y aquí tengan cuidado Que ese pedazo Está feíto Para uno voltearse az, hermano See E Kiki de paso Está dentro Con Arranco De Vale Va Vale Tú Sabe Que Is E Shh of Eso Bueno amigos, igual el objetivo también de este videojuego Es destruir los carros, o sea, obviamente No estamos tratando de destruirlos Por completo, pero Parce, yo llevo la compuerta Full doblada, cuando tú le pegaste ahí Quedaron enganchados Y se dobló Y se dobló la compuerta Pero bueno, no pasa nada Ok, aquí vamos, frenando Suavecito, ¡ay! Ahí Segunda y dele No, si, se me va a tocar que mandalo adelante Eso está muy demorado ¡Uf! No, pues madre Nos demoramos peor Es que se le jodió, ¿cómo la dirección? ¿Cómo la dirección estaba en Inogira? Pues genere uno nuevo No, es que vea Zitze ya como trae ese carro, amigos No, Zitze No, Zitze Vea, es que Zitze se tiene que bajar despacio Zitze es que se tiene que bajar despacio Hermano No, este Zitzerón es muy ordinario Ya ve No, 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 no Zitze, usted tanto tiempo Lo afectó Lo afectó, la verdad Tanto tiempo sin hacer videíto Lo afectó Bueno, dele adelante A ver, yo prendo mi tiesto A ver, ahí está Encienda, pues Ay, dice que se quedó sin combustible Ya Ey, ¿por qué no prende? Zitze, espere, espere Que mi carro no enciende Un poquito exagerado Pero bien llegó A ver ¿Puede uno repararlo? No, a mí Tocaría generar uno nuevo, ¿no? Ey, ¿por qué no prende? Cuando le da por ser lento Es que le da por ser lento Ay, el carro no enciende, pana Ah Vamos a generar uno nuevo, amigos El carro no me encendió ¿Listo? Vale, vale, vale Bueno, este sí apareció encendido, amigos Ahí está Bueno, dele, Zitze ¡Dele, dele, 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 dele! Madre de pedazo Uy, este charquito aquí está jodido, ¿no? Madre de pedazo Ahí va, Zitze, ahí va, Zitze Ahí va, Zitze Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Eso, eso, Zitze! Con toda, papá Uy, 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 uy Cuidadito, Zitze Cuidadito, cuidadito Activo la 4x4 No, 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 ahí no puedo pasar, ahí no puedo pasar A ver, activo la 4x4 Ahí está bueno, listo, mijo Yo también ya pasé, hágale, hágale, Cidse Que vamos en una FJ40, pues Hágale que lo que se viene adelante No está fácil Aquí vamos ¿Cómo va, Cidse? ¿Volteado? No, Cidse, estoy mucho lo buñuelo No Yo te miré volteado Uy, no, Cidse, de verdad No, 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 Cidse Cidse, mi carro también se ve así Tengo esa curiosidad Pase volteado todo el tiempo Como si cayera de punta, bro Uy, no, par Uy, uy, acá no pasa, Cidse Uy, no, 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 no Ahí van Venga, 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 vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa? L, L, FJ40, pues L Ay, no, Cidse, pero ¿qué pasó con este carro, hermano? No, me tenía que meter por donde te metiste tú A ver, el gancho, 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 el gancho Con el gancho, el ojalé Vamos, 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 vamos No, es que no era por ahí, parce Me metí por el pavarte del palo, bueno Bueno, Cidse, llegó la subida jodida Hágale, a ver Toda suya Toda suya, Cidse, non Ok A ver, ¿qué tanta fuerza tiene el FJ-40? Bueno Ay, Cidze, ¿será que no? A ver, deme espacio a mí A ver, deme espacio a mí Aquí voy yo Bueno, pues gracias por el espacio, Cidze Me encanta como lo que entiendes por espacio, ¿no? A la próxima le digo Sígale dando pata y no me deje pasar Ah, no, papi, esto no sube, Cidze ¿O sí? Sí, sí, sí No No, 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 no ¿O sí, o sí? ¿O sí, o sí? No, 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 no Si acelero me volteo, si acelero me volteo No No sube Está complejo A ver, yo lo jalo del gancho ¡Osito! ¡Ay, ay, ay! Espera, 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 espera Se me va, se me va el puntero del mouse para otro lado ¡Uy! ¡Uy! ¡Caquito! Bueno, ¿qué pasó, mi bro? Eh, se demoró como 10 segundos en pantalla negra esto, hermano A ver, Cidze Váyase un poquito para atrás Váyase un poquito para atrás, a ver Mira, casi ya lo destruimos totalmente Bueno, Cidze Vamos a ver Vamos a ver, papá, si nos da Sí, 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 sí Se pone, se pone, se pone, se pone Pudo o no pudo La vaina es que nos atravieses, Cidze No se va a atravesar ¿Está quieto? ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! Espere, 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 espere No me metan, no me metan Déjeme, déjeme Yo me, déjeme, déjeme Déjeme vía, hermano Déjeme vía Y yo, yo ya lo dejo Ahí está, dele, dele ahorita, Cidze Hágale Trate de agarrarla por la derecha, Cidze Trate de agarrarla por la derecha Por la derechita, por la derechita Por ahí por la derechita No sube Definitivamente Ah, bueno, por ahí sí va a subir 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 Ay, Cidze, casi Va Ush No, ya no sube Ya, ahí sí Ahí queda, ahí quedó, ¿no? A ver, aquí voy Ahí quedó Aquí voy yo, aquí voy yo Déjame, déjame, déjame No, el mío llega hasta aquí Llega más lejos ¡Ojo, ojo! No, es que hasta aquí ya nadie lo saca No, parce, no creo Uy, se le enterró el árbol, ya Es un carro abandonado Que lo atraviesan los árboles ¡Cidze! Digo ¡Ay! Me deja confiado ¡Vamos, vamos, 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 Benji! ¡Vamos, Toyota! No, ya me atraveso otra vez ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sí, sí! ¡Parse, pero sube en reversa! ¡En reversita sube, Cidze! Voy a darle, voy a darle Voy a hacer el último intento A ver Yo nunca he visto que me hiciera atravesar con este árbol ¡Ah, no, pana! Usted sí ya está subido ahí, Cidze A ver, dame un momento, dame un momento ¡Dame un momento, dame un momento! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pere, pere, pere! ¡No me vayas a atravesar! ¡No me vayas a atravesar, campeona! ¡No me vayas a atravesar! ¡No me vayas a atravesar! ¡No me vayas a atravesar! ¡Quédese aquí! ¡Quédese aquí! ¡No, parce! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias, Cidze! ¡Ay! Bueno, amigos Creo que efectivamente no Cidze, le va a intentar de reverso a usted No me está viendo ¿Se me ve normal? No, lo veo con un palo atravesado No, no, pero me ve el carro normal, o sea No, lo veo full destruido La única es llegar ahí a ese punto No, es que el carro se me viene para acá La única es alando, mi bro Venga, 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 yo lo dalo, venga, yo lo dalo ¡No, Cidze! ¡Qué subida más difícil! ¿Seremos muy puñuelos? ¿O será que efectivamente el carro no sube, hermano? Ah, yo creo que el carro no sube Último intento No Ahí se inclina y ya, chao ¡Ay! ¡Ay! Bueno, amigos Pues así termina esta aventura con este Toyota La dimos toda, la verdad Cidze, de reverso el carro sube Pero es que en esa partecita de allá Ya baila, o sea Toca jalarlo sí o sí con el winch Y no nos da O sea, no da el No da el punterito para llegar hasta allá, mi bro Ese es el problema Porque mira, 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 mira Como sube de reverso relajado Hasta aquí Hasta aquí sube Hasta aquí sube Mira, y ahí ya se devuelve 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 Entonces, otra vez para abajo, papá Otra vez para abajo Y entonces ¡Eh! ¡Eh! Papi, me le voy a tirar la transmisión a ese carro Amigos Me doy por vencido Ante este gran reto del día de hoy Apagamos el carrito Ahí está Sí, señor Amigos Sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy En realidad, espero les haya gustado el video No olviden darle like, suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en el próximo ¡Chau, chau, amigos! ¡Chau, chau, Sitsi! ¡Veamos, Sipel! ¡Veamos, vemos, vemos! ¡Veamos, vemos!